Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un jugador de fútbol. A lo largo de los años, has trabajado demasiado en tu carrera de futbolista, debido a que tienes el gran sueño de algún día, poder jugar en una liga importante de tu país. Sin embargo debido a que todavía no alcanzas esa meta, has tenido que jugar en varios clubes, los cuales cuentan con instalaciones precarias, así como pagos algo bajos. El día de hoy, tendrás un encuentro el cual es decisivo, para que tu equipo pase a la semifinal. Sin embargo estás un poco preocupado, puesto que el clima para el día de hoy, ha predicho que lloverá bastante fuerte lo cual, podría ser que el encuentro se cancelara, y debido a que las fechas de los torneos se han encimado, existe una gran probabilidad de que el encuentro no se lleve a cabo, lo que le daría el pase automático al equipo rival. Sales a la cancha. Y procedes a jugar. A mitad del partido, la lluvia ha comenzado a disiparse, y tu equipo parece que podría aprovechar que el mal clima ha pasado, para planear una mejor estrategia, y así llegar a la siguiente ronda. ¡Vaya! Ese rayo sí que estuvo cerca. ¿Alguno de ustedes también lo escuchó? 1998. República del Congo. Incidente. Rayo cae en medio de partido, m***o a todos los jugadores. Te has convertido en papá. Ha sido algo complicado. Puesto que antes de ser padre, habías logrado conseguir un poco de fama como cantante, lo cual era algo que te fascinaba. Sin embargo, el hecho de ser padre, te ha dado nuevas responsabilidades, las cuales has tenido que cumplir. El día de hoy, acompañarás a tu hija a un entrenamiento de básquetbol. Salen de su casa, y debido al tráfico de la ciudad, parece que llegarán algo tarde. Llegan al entrenamiento. Bajan del vehículo. Y proceden a acercarse a la cancha. Papá, el entrenador dice que ya no podré jugar, debido a que llegué bastante tarde, y todos los lugares han sido cubiertos. Te acercas al entrenador, y le comentas la situación por la cual llegaron tarde. Sin embargo, este te explica, que todos los lugares ya han sido ocupados, por lo cual lamenta la situación, pero tendrás que esperar hasta la temporada siguiente, para que tu hija pueda entrar al equipo. Entrenador, si mi hija ya no juega en el equipo, usted ya no juega en la vida. 7 de noviembre 2015, Oaxaca, México. Incidente. Por no incluir a su hija en un entrenamiento, entrenador es asesinado a... por el papá. Un juego inolvidable. Eres un universitario. Tienes una vida bastante interesante. Ya que eres un jugador de fútbol americano en tu escuela, por lo cual gozas de una gran fama en todo tu campus, y debido a que también te gusta viajar por todo el mundo, eres una de las personas más populares de toda tu escuela. Durante estos meses, has estado planeando un viaje a un país en el extranjero, el cual es bastante conocido, por ser un país muy misterioso a los turistas. Preparas tus maletas, y te diriges al aeropuerto. Una vez que tu vuelo ha aterrizado en este país, un guía ha recibido a todos los visitantes incluyéndote a ti. Pasan los días, y tal parece que este país sí es bastante reservado con los turistas, tal como te lo habían dicho meses antes, sin embargo, piensas que este país no es tan malo después de todo, ya que tu estadía en este ha sido bastante tranquila. Un día antes de partir de regreso, al estar en tu cuarto, te has quedado con las ganas de explorar un poco más el país, sin embargo, debido a las políticas del gobierno, no te es posible explorar más allá de tu hotel, o salir al exterior sin tu guía. Es así que decides comenzar a explorar el hotel, y al estar caminando por uno de los pasillos en los cuales no deberías de estar, te has encontrado con un póster algo curioso. ¡Vaya! Esto sí que sería un buen recuerdo, ya se me lo llevaré. Total, ¿qué podría pasar? 2 de enero de 2016, Corea del Norte, incidente, el quinto piso, enviado por Axel Sait Cázares Alvarado, Eres una mujer. Durante estos meses, has tenido la idea de poner algún negocio, el cual te pudiera dar un ingreso extra, debido a que recientemente has perdido tu trabajo. No tienes gran conocimiento acerca de qué negocio poner, sin embargo una idea ha llegado a tu cabeza, una tintorería. Debido a que es un negocio sencillo, y no necesitas más que una plancha y unos cuantos utensilios, piensas que podría ser un gran negocio. Sin embargo, en tu colonia ya existe una tintorería, la cual será tu única competencia, es así que decides comenzar a espiar a los dueños de esa tintorería, con la intención de ver qué máquinas y procedimientos utilizan. Un día al ir a dejar unas cuantas prendas para que éstas sean planchadas, la dueña del local ha salido por un momento, y te ha dejado sola en el negocio, es así que decides asomarte rápidamente por un orificio en la pared, con la intención de ver cuáles son las máquinas que utilizan. Aguarda un momento. Eso no es una máquina. Eres un ladrón. Te dedicas a cometer diversos delitos, en los cuales obtienes grandes botines, junto a tus secuaces los cuales te han ayudado, a salir exitosamente de cada uno de estos atracos. El día de hoy, uno de tus camaradas te ha informado que dentro de un orfanato, se encuentra una gran cantidad de dinero en efectivo, el cual el gobierno recientemente ha donado a esa institución. Es así que junto a tus compañeros, procederán a robar parte del dinero del orfanato, puesto que te has enterado que la suma que les ha sido entregada, es demasiado alta. Llega el día del atraco. Han llegado a una de las paredes que rodean el orfanato, lanzas una soga. Y una vez que ésta se ha quedado atorada, procedes a escalar la pared. Caminan por los pasillos del orfanato, con mucho cuidado de no levantar ninguna alerta. Llegan al cuarto del botín. Han logrado abrir la puerta. Sin embargo, un olor pútrido parece provenir de este cuarto, creo que entramos al área donde cuidan puercos y animales. Aguarda un momento. Esos no son puercos. Son niños. 2014. Zamora, Michoacán. Incidente. El albergue de Mamá Rosa. Enviado por Luis Manuel García. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias por ver el video.